Este día en el Deportivo Francisco Mújica, en la Alcaldía Coyoacán, se llevó a cabo una conferencia denominada Mujer en el Deporte. Una reunión de mujeres exitosas en el deporte de alto rendimiento, incluyendo deportistas paralímpicos que son dignas representantes en diferentes disciplinas. Uno de los principales objetivos de esta Alcaldía es fomentar el deporte en la mujer. Al frente de esta misión está la Directora General de Desarrollo Social, Fomento Económico, la licenciada Alina Yeli de Jesús Sánchez. Cuando uno es deportista de alto rendimiento y hemos tenido la oportunidad de estar en esas esferas, sabemos que hay sacrificios. Sabemos que mientras todos se van de fiesta o de antro, tal vez nosotros no, o tal vez sí, pero tenemos consecuencias. Cada una de ellas, exitosa en su profesión, hicieron una pequeña demostración para mostrar los frutos de su esfuerzo. Para Capital Media informó Juan Manuel Caliente.